Y hablamos ahora pues con el que ha sido el maestro anfitrión de este segundo concilio de maestro de las artes marciales de España. Un honor, ¿verdad? Sí, un honor y un orgullo. Espero haber estado a la altura. Por supuesto que sí. Pues sí, me hubiese que me haya llamado puesto. El año pasado fui galanonado y este año pues me ha llamado de anfitrión. He intentado un pequeño discurso acorde a los tiempos. Y el año que viene le esperamos aquí otra vez, ¿eh? Por supuesto. Aquí el año que viene, aunque sea sentado ahí, pero aquí estaré y los tenemos que haga falta. Y hay que ver, uno de los momentos más especiales de la noche ha sido cuando veíamos al celu, ¿no? Hay que ver que, como nos decía anteriormente un maestro coreano, querer es poder. Y hay que ver la fuerza de voluntad y lo que es capaz de hacer el ser humano si se lo propone. Sí, y la verdad que es un momento, yo creo que ha sido el momento más emocionante de ver a un niño discapacitado con tanta fuerza y energía, veías como se caía, se levantaba. Lo que siempre todos dicen, hay que, no hay que caerse, pero poderse levantar. Y creo que él lo ha demostrado, y lo está demostrando con el ejemplo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.